Encontramos lo que podría ser un celular robado Uy esto acá es un peligro Y se tiene como sangre ¿Qué es eso acá? No la aguaca es una maldición Encontramos otro cuchillo gente Yo si decía que íbamos a encontrar dinero Miren Uy la rienda En el video de hoy venimos en Búsqueda de gloria, grandeza Tesoros ocultos Y para eso tenemos este artefacto Para este video conseguimos Un detector de metales que vamos a usar En diferentes lugares para ver Con que nos encontramos Como ven hoy estamos con la compañía del señor Johan ¿Cómo estamos? Muy bien gracias ¿Preparado para esta aventura? Preparado ¿Cómo cree que nos va a ir? ¿Qué cree que vamos a encontrar? Es complicado Yo creo que vamos a encontrar monedas Lo que más se va a encontrar es monedas Esperemos que podamos almorzar con esto Uy Dios quiera Dios quiera encontremos Que sea un nuevo trabajo Bueno Casa tesoros Casa tesoros Listos para encontrar tesoros Bueno gente Ojito pues Que parece que encontramos algo Parece que Johan encontró algo Vamos a ver ¿Dónde es papá? Ahí, ahí ¿Por aquí? Por esto Ay papá Ay papá Ay papá Ahí fue Esa es la mala papá Ojalá no nos echen del parque Pille, pille Ahí lo saco a volar ¿Y qué es eso? ¿Una moneda? La virgen Como un dije ¿no? No sé No sé Pero que tal sea de plata De plata Bueno gente Ojito pues a lo que encontramos No sabemos muy bien que sea Es como No sé si ustedes lo ven Tiene algo de De como una virgen Dice Oh María Sin pecado Uff no Es que está muy borroso Ruega por nosotros Que Acudimos a ti Ay papá Esta virgen cual es Johan Usted que sabe virgenes No guadalupe Bueno ya empezamos Por lo menos encontramos algo Esto no parece que tenga valor Pero Si podríamos tener una brujería encima Johan dice que parecemos locos Pues no me ve Si la verdad es que con estos sombreros Las gafas Y ese aparato Parecemos un par de locos La verdad Y Johan le dice Johan haciendo así Acá hay algo ¿En serio? Si Si acá hay algo Acá hay algo A ver Mira acá también me está sonando Ay 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 papá Ay Johan Ay nos enjuacamos Ay papá Ay papá Eso está que suena Eso está que suena Eso es oro Ay Esto tiene que ser oro Johan Oro Ya sé que es Que es que es que es Es con lo que entierra las carpas Como así No No Johan Bueno pero empezamos bien Pero bien 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 Una virgen Y un alambre Yo todo motivado Que es que es oro No Bueno bien bien Si Ahí va es algo Bueno gente ojito que nuestro detector de metales No es cualquiera Porque muestra el artefacto que encontramos Vean Acá está mostrando que hay una moneda Pero no hemos comprobado que tan efectivo sea Si Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si primero si si hay algo Y segundo si es una moneda Ay Dios mío Ay Dios mío Esto está hondo ¿Qué es? Esto si es un tesoro Está muy abajo Una piedra No Ay Métalo Métalo ahí Ay mamá Uy 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 ahí fue Ay si acá es una moneda No no es una moneda Esto no se puede poner en ningún lado Porque todo el lado pita Acá está Acá está ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ush Ay papá Las llaves Las llaves Miren Las llaves de la ciudad Ay las llaves del parque Digamos que si encontramos algo Pero para el hueco que tuvimos que hacer La verdad yo esperaba mucho más Claro Como ven Aquí Tenemos una llavecita Pues tiene bastante tierra Ustedes están viendo Pero bueno Encontramos este tesoro Poquito a poquito Poquito a poquito Vean Aquí estamos guardando Todas las cosas que hemos encontrado Así que vamos a ver Más o menos De aquí a las 10 de la noche Que hemos encontrado ¿Me encontramos papá? Ahí Ahí se viene Se viene el oro Ay mírela Ay mírela papá Ay Johan Ay papá Mírela Ay papá 50 pesos ¿Qué? Sí Ay papá Yo si decía Yo si decía Que íbamos a encontrar dinero Miren 50 pesitos Vean 50 pesitos Gracias a Dios Se dice Decidimos cambiar de terreno Vinimos a la trampa de arena Vamos a ver que podemos encontrar Este es un terreno más fácil de Excavar Vamos a ver como nos va Ay papá No le digo Toca la escarpa Ay papá No le digo No le digo que era oro Ay papá ¿Oro? No No, no Pero es casi oro Porque es la felicidad de los niños Y encontramos algo re feo Miren ¿Dónde está? ¿Ya lo vio? Sí miren Uy una puntilla Y si reoxida Uy esto acá es un peligro Claro Y acá se lo van a pasar a los niños jugando Miren A que vean Otro Otro al botín Entonces a chatarra ya la vendemos Ya ahí hacemos la bolsa Ya ahí el churrasco Segundo día de grabaciones gente Tuvimos que cambiar de spot Porque la verdad El primero solo prometía monedas y ganchos Sí no había nada como más allá No encontramos mucho más Así que decidimos venir como ven A un terreno mucho más hostil Un poco más callejero Vamos a ver si podemos encontrar Alguna otra cosita Algún otro tesoro Tengo el presentimiento Que acá sí vamos a encontrar el oro Acá sí fue Acá es el oro y las esmeraldas Vamos pues Acá Johan Señor Acá acá Pues está sonando Está sonando algo Ojalá no sea otra falsa alarma Es que yo siento que ese pasto como que Es metálico Como que Ese pasto Como que no Sí como que No como que interfiere Ah como que el pasto Y más que está como un poquito mojado Tal vez Tal vez Tal vez Puede ser Pero No hay que perder la esperanza Oigan como ven nuestros nuevos micrófonos Ah como la ven para grabar desde un poco más lejos Como ven hoy cambiamos de tripié Hoy tenemos estabilizador profesional Nada No nada Aquí aquí Ahí Sí 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 Ay Ay papá ahora sí fue No tío Ahora sí fue No y está ahí Ahí se ve Es como algo dorado Uy ¿Cómo que es esa mierda? Me olvidaba ¿Está atrancado? Sí No ya 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 ¿Qué es eso? Ay hijo de puta Ay perdón La guaca ¿Qué es eso? No la guaca Eso fue una maldición Veala Uy ¿Qué es eso? Véngale Ah Esto nos puede estar metiendo en problemas Bien Veanla Uy es que tiene mucha caca Tiene mucha mierda Yo la verdad creo que no tiene nada que ver con brujería Es que yo no creo en eso tanto Pues yo no creo en eso Pero me da miedo No y es que estaba enterrado Bueno pero no tiene nada O sea no encontramos nada más Pues No encontramos nada más ¿A dónde estaba? Aquí 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 No nada Solo estaba sometido ¿Y entonces usted cómo cree que eso llegó ahí? No pues yo creo que Es que en este lugar Hay mucha gente Yo creo que tal vez se le cayó a alguien Como la moneda Como el gancho Las llaves Una cruz con un ojo Es que no sé qué significa el ojo ¿Es iluminati? Yo tampoco No sé Pero ese ojo da miedo ¿No? Ahora sí Ahora sí encontramos El tesoro Ahora sí Empezamos ¿Qué es eso? La chatarrita Ay me unté Que porquería El kilo lo pagan bien Pero recoja un kilo de esto Ay papá Otra vez ¿Usted tiene la suerte de hoy? No le digo No para ¿Qué es? Soy un cazatesoros Uy pero Un cazatesoros Vean Acá como que es el botadero Y basura Un cable Un cable Un cable papá ¿Hay de Iphone? Y de Iphone ¿Funcionará? La búsqueda está siendo complicada Creo que los tesoros están difíciles de encontrar Sí Y ahí más es basura Estoy casi seguro que nos faltó El mapa Este video La verdad es que se me ocurrió Porque vi a una persona De otro país Que era un buscador de tesoros Y dije Ey loco Este video está bastante interesante Obviamente hemos estado molestando Con lo de encontrar un tesoro Encontrar algo valioso Pero la verdad No creo que pase mucho Claramente Vamos a encontrar Creo que 100% Basura Pero la verdad Me pareció muy buena la idea Y compré este artefacto Que ustedes ¿Cuánto creen que costó? ¿Cuánto creen que vale este aparatico? Obviamente con el que está usando Johan Que es bastante pequeño Dejen ahí en los comentarios Y al final Les digo ¿Cuánto me valió este aparato? Oiga Uy fue puta Uy esto está bueno Yo también pensé que había encontrado algo Pero no lo encontraba O sea no lo veía Usted que encontró Dígame que por favor es oro Por favor Parecido Parecido a oro Y este tipo de madre estaba enterrado desde hace Uy eso ya cayó una década Desde hace varios años Bueno vean Seguimos encontrando tesoros Johan encontró Un briquet Que Uy este briquet Se iba a ir a que prendiera Uy no Uf parce Pero bueno vean Otro artículo al botín Bien Estamos está haciendo un bien por el planeta Si Esto es una brigada Esto es una brigada de limpieza Si se acuerdan que Si se ha visto que ahora las personas que recogen chatarra Dicen estamos en campaña de reciclaje Bien Una buena forma de vender Más bien de comprar chatarra Johan aquí está sonando Mira a ver si de frente acá hay algo Tal vez Por aquí por aquí Ay papá Ay papá Ay papá No Una Una tapa Una tapa de corona Bueno Al menos es corona Uy por acá suena Por acá suena Y suena harto O sea suena en varios puntos Se le cayeron las monedas al que vive aquí Es que por acá también suena Suena por todo lado parce Si o no o no o no Ahí está Ahí hay algo Uy mar Uy vea eso marica Uy la rienda Ahí Ahí Si vive alguien Si vive alguien Y esto tiene como sangre No 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 Esto voltelo Uy si está grande no Y está Ay marica cuidado Pero no es sangre Así era la sangre de los 80 No pero de verdad si vean Encontramos algo aquí Este cuchillo Que Pues ahí parece como que O sea si parece como que vive alguien Como va a seguir haciéndole el sondeo A ver si Hay más cosas Hay como ropa Eso ya es ropa hueón Si Señora filmer Como una pantaloneta Señora filmer Si parece que ahí alguien ha dormido la verdad Porque hay como unos vasos Una botella Hay cosas como de ese estilo Y pues al parecer tal vez El dueño de este apartamento no es Es un amigo de lo ajeno Aquí hay algo hueón Uy esto El terreno está complicado Y me marca Me marca que es una moneda Vea Una moneda Una moneda No se es una tapa de cerveza Una tapa de cerveza Entonces cual es la moneda No estos Ay si vean Estos gráficos Los gráficos del aparato No son muy claros Busque ahí papá A ver si encontramos por fin El tesoro del pirata Vealo 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 Pero no chilla No chilla No chillo Hasta apagado No pero lo importante es que estamos Esto acá en este video Se va a hacer plata Esto en este video Se va a hacer plata De lo lindo Esto se va a hacer plata De lo lindo No pero usted me dijo Que esto era muy caro No Si eso es aluminio Y cuanto es No no estoy claro Pero es que íbamos a hacer Un kilo de eso Tocó buscar para ir tres meses Y eso Duro Es mejor ir a buscar A las cantinas Si claro Uy acá también hay otro Acá hay otra persona Ahí hay ropa Uy no Esto acá lo que es Es una urbanización Una invasión Estos son unos conjuntos Uy hay frutiño Acá han hecho champer Y pañitos Uy No mire lo que hay aquí Esto no estaba enterrado Ni siquiera mire Que Ay papá La parabólica La parabólica mire Y que es eso Uy no Yo pensé que era un celular Pero esto 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 no es un celular Mire Como hueco Pero además No tiene teclado Es táctil Es Bueno Encontramos Encontramos un Como un mp3 Yo creo que es Un reproductor musical Pero no creo que sea un mp3 Yo creo que es un radio Porque Vean Tiene los huequitos Y todo Pero es que esto Lo estaba enterrado Esto lo dejaron Hace poquito acá Estaba aquí En lo que Johan Denominó La nueva urbanización ¿Cree que se ha robado? No No Yo creo que lo camelló O sea Con cosas robadas Porque no creo que nadie tenga eso Si Si Nadie compra esto La verdad Pero vean Encontramos Lo que podría ser Un celular robado Uy aquí suena algo ¿Qué? Aquí suena algo Y esperemos que no sea una falsa alarma Uy si porque ya Métale Como por aquí Espere Quitame un poquito de pasto ¿Por qué? ¿Empezó a tocar a dañar la naturaleza? No pa No Pero es que me suena Pero déjeme Déjeme Aquí 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 Ahí Ahí Como por este lado Uy Uy Hay más ranitos Si sonó En ese papel Marica Uy es que me da cosa Se me da cosa Mis periós que me lo puso en la carta Que le puso en la cara Perdón 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 Hágale 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 Sí Uy me asusto El pequeño Escúchalo Ay papá Ahí hay algo Es como periódico Hágale Escarve 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 Otro artefacto Otro artefacto Cortopunzante Uy este está Este está Bien Bien gamín Este está Vean este está Está cubierto con cinta Mire Uy No eso Me da como mala vibra Mala vibra Oye acá se alcanza a ver que el mango es blanco Es como de carnicería Crecen las energías Uy pero si mire Sí 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 es de carnicería Encontramos otro cuchillo gente Vean No y eso se ve que lo afilan Eso se ve que lo usan ¿Será? No creo Bueno que hay que ver que estaba Y lo tenían guardadito No si estaba guardadito Estaba en su funda Estaba en su respectiva funda ¿Taxis qué? Taxis versus aplicaciones de movilidad Esto es reciente ¿Cuál es el camino? Mire 26 de febrero del 2023 Esto es de De hace dos semanas Sí mire Uy no El periódico Oiga Johan es bueno para seguir pistas El detective Johan Detective Ruiz Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta El debate de las apps contra los taxis Vayan a ver el video que hice Bueno ya desocupamos nuestro botín Acá tenemos nuestro bolsito Ya sacamos todas las cosas que encontramos Así que les vamos a mostrar A un acercamiento por favor Primero Pues como ustedes pueden ver Mucha basura Bueno aunque todo es basura parce Pero bueno Encontramos bastantes tapas de cerveza Parece que por acá les gusta bastante La corona Sí Acá solo toman Solo toman corona Vean Sacamos varias tapas de corona Llenas de tierra obviamente Esto que también es de una cerveza Tuercas Llaves Un cable 50 pesos Que vamos a utilizar para nuestro desayuno Obviamente La virgencita Que Johan Todo lo que tenga un santo O algo así Cree que es brujería Y encontramos dos Vean Por eso Yo la verdad no creo tanto en eso Pero sí vean Encontramos la virgen de Guadalupe Dijo usted Creo que es la virgen de Guadalupe La verdad no soy muy conocedor del tema Y una cruz Con un ojo El ojo illuminati Es que ese ojo da miedo Si después de esto nos pasa algo Ustedes ya saben por qué es Preocupante Pero Somos valientes También encontramos el briquet Que creo que es Al que más le ha pasado el tiempo Podría ser uno de los más antiguos En nuestro tesoro Encontramos esta cosita también El reproductor musical Radio Slash celular La verdad pues No sabemos que sea muy bien Ni siquiera miramos si tenía pilas Una puntilla El gancho Esto fue una de las primeras cosas Que encontramos Creo que esto fue lo primero Que encontramos Y lo más sorprendente Pues los dos cuchillos Gente Vean Encontramos los dos cuchillos Estos dos objetos Que Johan dice que esto Es sangre Yo la verdad no creo Exacto Johan dice que esto es sangre Yo la verdad no creo Y este que La verdad Sí creo que Aún estaba en uso Creo que este cuchillo Todavía Estaba en uso Nosotros lo que vamos a hacer es Llevarlo a la basura Botarlo por acá Un poco lejos Y Ya Farsi Pues esto fue lo que encontramos Sí Yo digo que O sea yo esperaba más cosas Yo también pensé que íbamos a encontrar Muchas más cosas Sí Pero Creo que no Nos dimos cuenta O sea no No éramos conscientes de que es difícil Es complicado Es complicado Porque por ejemplo En esta zona Podían haber muchas cosas Pero Pero Es difícil De encontrarlas Con el detector De metales Y algo que pasaba mucho Era que Cristian detectaba Con el grande Y yo escarbaba Y con el chiquito Y no encontrábamos nada Porque obviamente No somos expertos En esto No sabemos absolutamente nada Y creo yo Que el detector grande Encontraba cosas Que estaban muy profundas Y el pequeño En cambio no Entonces yo podía encontrar algo Pero el pequeño No lo detectaba Y pues no podíamos Hacer un hueco así En cada lugar Al que encontrábamos No nos da para tanto Entonces creo que bueno Eso fue lo que pasó Pero nos fue bien Nos fue bien Y yo les dije Que les iba a decir Cuánto había valido El detector de metales Ya le dije a Johan Dígalo usted Dígalo usted Digo el precio Diga el precio 750 mil pesos Sin el envío En serio me costó 750 mil pesos Así que es difícil Recuperar la inversión No Cuando el me lo dijo Yo pensé que eso era Mucho más barato El detector vale 750 mil pesos Y de verdad Creo que es uno De baja calidad Este debe ser De los baja Baja gama Porque pues habían Unos un poquito Más económicos Pero realmente Habían unos de 3, 4, 5, 10 millones De pesos Entonces creo que Eso sí deben ser Muy efectivos Pero creo que Este nos funcionó Bien para este video Tal vez hagamos Una segunda parte Fuera de Bogotá Con un mapa Con el tesoro Entonces pues Déjenlo en los comentarios Si les gustó Por lo pronto Muchísimas gracias A Johan por ser Compañero en esta aventura Cazadores de tesoros Nos pueden llamar De ahora en adelante Y no siendo nada más Pues recuerden que Suscribiéndose Comentando Nos ayudan un montón Y chao pues